Que te vaya bonito mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de mí Yo me voy a ir y te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir y te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Así que no vayas Me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir y te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de vicio Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta no tengo mas que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 ¡Gracias!